¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a desembolsar o desarmar este aparato antes de que parta la temporada. Recordarles que este equipo lo voy a sortear al final de la temporada después de que lo pruebe, pero quiero darles mis primeras impresiones y otras alternativas que podrían usar. Este producto que ven acá es gentileza de Pesca Total. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y también voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde hice un unboxing de todas las cosas que me mandó gratis Pesca Total para probar este verano y que además después de ciertas conversaciones me autorizaron a sortear. Así que demuestren su agradecimiento. Si necesitan algo especialmente TFO, Patagonia, Taki Río Olún, ir acá al sitio web y comprar algo. Los suscriptores que me han hecho comentarios de las compras que han hecho ahí están muy contentos. Hay alguien de Punta Arenas que me contó que compró algo y le llegó al día siguiente. Muy feliz con la atención. Bueno, vamos entonces al grano. Este producto, Taki de Tup, es un producto que ganó... no me acuerdo en qué iCast ganó un premio por diseño. Ya se los voy a mostrar. Así es como viene. Y es un Fly Patch. ¿Qué es un Fly Patch? Un lugar donde colocar nuestras moscas entre las cajas y su destino final para que sequen mientras vamos pescando en el río y vamos cambiando moscas. En vez de colocarlas de vuelta en la caja para que no queden mojadas, una las coloca en un Fly Patch. Pero a diferencia de otros Fly Patch como este, por ejemplo, este es redondo. Ya les voy a mostrar el otro. Y eso es la innovación. Además que incorpora muchas cosas que vienen en las cajas Taki. Como por ejemplo los cierres magnéticos. Ya hice un review de estas cajas. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Y que además, estas cajas, además de tener cierres magnéticos, tienen insertos de silicona que hacen que las moscas no se salgan y se mantengan en su lugar. Eso lo llevaron a este Fly Patch. Y este Fly Patch entonces tiene esas características que tiene un magneto como les mostré en el unboxing. Y además tiene un lugar para colgarlo que también está hecho de silicona. Saquémoslo del paquete. Es importante tener en el río hemostatos con tijera. Como pueden ver hay de distintas marcas, sabores y colores. Yo tengo las dos que tengo son LUN. Pesca Total también tienen estas. No sé si las compré en Pesca Total o no, pero las tienen. Lo rico de esta hemostato es que la punta del hemostato es plano y sirve muy bien para aplastar la rebaba de sus moscas. Ahora que sacamos esto de su envase. Bueno, no tiene nada más el envase. Vamos a sacar. Ahí está. Así es como se ve. Es relativamente pequeño. Para que se hagan una idea, las botellas de flotantes son todas similares. En este caso una LUN Aquel que también venden en Pesca Total y como pueden ver no es tanto más grande. Pero además de los magnetos que comparte el diseño con la caja, que también es magnética, tiene magnetos al centro para atrapar las moscas. Ya les voy a mostrar. Y lo otro que comparte son estos insertos de silicona. Les voy a mostrar con una mosca que tiene un tiempo atrás. Voy a dejar un link en la descripción del video de cómo atarla. Esta es la gasolina. Se inserta como se inserta en el otro lado. Y la mosca sigue ahí. A diferencia tal vez de algo como esto. Y es una de las ventajas que yo creo que este sistema puede tener sobre algo como esto o sobre un flight patch como este, que en este caso viene incorporado en un Land Yard. La ventaja es que este se puede poner en cualquier lado. Es que en este caso, al ser de silicona, atrapa muy bien las moscas. Lo otro es que el magneto que suelto la mosca, también atrapa la mosca. Eso sí que con el magneto la mosca se puede salir, pero rápidamente pueden echar algo ahí y secarse. La otra ventaja que yo le veo, como les digo, todavía no lo uso. Ustedes vieron cuando lo saqué de su paquete. Es que a diferencia de un flight patch como este, incluso los que son planos como estos, que se pueden poner en el velcro de sus chaquetas o en el velcro de sus sling packs, es que al ser planos y no tener ninguna protección, si las paso a llevar, la mosca se puede terminar saliendo. Especialmente moscas que no tienen rebabas como esta. Este producto que ven acá, voy a dejar un link en la descripción del vídeo porque también hice un review. Tiene la ventaja, aunque no es de silicona, de que tiene estos protuberancias plásticas que si va moviéndose contra el cuerpo hacen que la tela no atrape la mosca y por lo tanto no las bote. Pero si las paso a llevar, se salen. En este caso, del Taki de tube o el tubo Taki, si está cerrado, no puedo pasar a llevar la mosca en ninguna forma, salvo que lo abra y la empuje para que se caiga. Lo otro simpático que tiene, es que tiene incorporado el sistema para colgarlo en algún lugar y es de silicona. Por lo tanto, incluso lo puedo girar alrededor de un botón de la camisa, alrededor de un lanjar como este, en cualquier lado, y lo puedo colgar fácilmente. Y así es como queda. Vamos a probarlo entonces en el lanjar, por ejemplo. Estoy estirando con fuerza. Ustedes ven como se estira y no se sale. Lo otro interesante es que el sistema de fijación del lanjar o lugar de sujeción de este flight patch, es que se puede invertir hacia el otro lado. No sé por qué querrán invertirlo, pero se puede, dado que tiene lugares de sujeción a ambos lados. En un lado dice Taki, en el otro también, tiene una bisagra bastante sólida, como pueden ver, y que tiene unos topes que permiten que se detengan en esta posición y que abiertan 180 grados. Algunas de las cosas que puedo notar que pueden ser incómodas para algunas personas, es que por la curvatura puede ser un poco incómodo insertar las moscas en algunas posiciones. Y si tengo muchas moscas, puede ser algo demasiado lleno de moscas, a diferencia de algo plano, en que es más fácil accesarla. A pesar de que no se nota, voy a tratar de hacer un zoom ahí. Como pueden ver, yo tengo dedos medianos, pero es algo incómodo ingresar y poner las moscas. Sin embargo, una vez ahí, como les mostré, no se caen. Y si ustedes gustan secar sus moscas antes de volverlas a la caja, mientras están en el río, es una excelente solución. Bueno, yo con esta solución, por ejemplo, les recuerdo que voy a dejar un link en la descripción del vídeo, me ha ido bastante bien. Es de la empresa Smith Creek, viene con este correo de acero. He perdido, lo he usado dos temporadas o tres ya, y he perdido dos moscas. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Quería mostrarles también qué pasa si ponemos moscas más grandes y moscas más chicas. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a poner una más grande, un par de Chernobyl Ants, Stimulators, Fat Albert, y tal vez una linfa más grande. Y un par de Goddard Cadiz, a ver cómo queda. Algunas ya están en el magneto, otras no. Aquí hay un detalle, estas moscas son bastante chicas. Pero vamos a ver si se pueden colocar, sí, sí se pueden colocar. Al poner la mosca, noto que me incomoda este sector. Pero vamos a poner esta ahí. Vamos a poner la Chernobyl Ants ahí. Esta Gully va a haber ahí. Un par de Goddard Cadiz. La Stimulator. Más otra Goddard Cadiz. Y finalmente la ninfa grande. A ver, aquí se me quedó una fuera. Vamos a poner la Fat Albert, entonces. Por acá en algún lado. Ahí está. No se cae ninguna. Y quedan todas ahí. Como pueden ver, una buena alternativa. Ah, ojo. Esta se soltó, pero quedó en el magneto. Y así todo no se cayó. Buen punto. Vamos a ponerla de nuevo. Y todas las moscas siguen ahí. Por lo tanto, si es que ustedes hacen bastante caminata, saltan mucho, andan por muchos lados. Pierden muchas moscas en su Flypatch. Esto puede ser una excelente solución. Buen diseño. Pero, tal vez, el único contra que le veo. Es que, por la curvatura, algunas moscas muy chicas son más complicadas de instalar. Es decir, de poner y sacar. Pero, en términos generales, lo que vieron aquí, me dejó bastante impresionado. Les voy a mostrar este Lanjar. Voy a dejar un link en la descripción del video. Este Lanjar tiene la desventaja. Que si coloco moscas en el Lanjar, pero las paso a llevar, se salen. Porque es un Flypatch que viene incorporado en el Lanjar. En este caso, es un Flypatch solo, que puede sufrir la misma desventaja de este, con la diferencia que al tener estas salidas plásticas, evita que, por lo menos, vamos a poner una mosca. Ahora, al rasparse contra la chaqueta o contra algunas otras cosas, las moscas sigan ahí, sin salirse. Esta ya se movió un poco, pero no se ha salido. Y si es que la paso, tampoco se sale. Voy a dejar un link en la descripción del video, a estos dos videos que hice. Pero, ya pueden ver la ventaja de este sistema. Que, si paso a llevar, en este caso, las moscas se me pueden salir. Y en este caso, como queda cerrado, no se salen. Y sigue cumpliendo el propósito de que se sequen. Porque, al ser tubular, el aire pasa entre medio y va secando las moscas. Eso era lo que les tenía preparado. No olviden de suscribirse al canal, porque al final de la temporada lo voy a sortear. Va a estar usado, pero solo por una temporada. Y al final de la temporada, en el video del sorteo, voy a dar las indicaciones de cómo ganárselo. Y, obviamente, antes de eso, en ese mismo video, les voy a contar mis impresiones después de una temporada de uso. Así que, si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, denle like. No olviden de suscribirse al canal. Y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.